La Casa Blanca ha aprobado otro tramo de ayuda militar estadounidense a Ucrania por valor de 250 millones de dólares. Incluye defensa aérea, artillería y municiones para armas pequeñas y antitanque, lo que podría ser una gran noticia ahora mismo no es más que el último balón de oxígeno de Estados Unidos y sin garantía de continuidad. Ucrania advierte de que el esfuerzo bélico y sus finanzas públicas están en riesgo si no llega más ayuda de Occidente. Los republicanos impiden el acuerdo de armas para Ucrania mientras la Casa Blanca no ceda con medidas de seguridad más estrictas en la frontera entre Estados Unidos y México. Por eso echaron para atrás una iniciativa que contemplaba 50.000 millones de dólares para Kiev a principios de diciembre. Ni siquiera la presencia de Zelensky les hizo cambiar de opinión. Contratiempo que se une al que llega desde Europa, donde Hungría bloqueaba otro paquete de ayuda de la Unión por valor de 50.000 millones de euros. A medida que la financiación de los aliados occidentales de Ucrania se reduce, el avance para las fuerzas rusas es más sencillo. Así ha sucedido en Marinka, abandonada por el ejército de Ucrania, después de estar presente en la zona más de un año en primera línea de batalla. Se va confirmando así, poco a poco, el éxito de la estrategia de Vladimir Putin. Una guerra larga que canse a quienes sostienen la resistencia de Ucrania. Fuentes japonesas señalan de hecho que la intención de Putin es prolongar el conflicto durante al menos cinco años más. Así se lo habría asegurado el autócrata ruso a su homólogo chino, Xi Jinping, durante la reunión que mantuvieron la pasada primavera.